Hace unos días celebrábamos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Parece algo inconsecuente que cuando se trata de animar a personas tentadas por hacer del suicidio la salida de sus problemas se plantea una legislación que promueva el suicidio asistido. La legalización de estas formas de suicidio asistido no ayuda a estas personas que por cuestiones de enfermedad u otras situaciones se ven tentadas a buscar en el suicidio la salida porque la muerte nunca es la solución a nuestros problemas. Una sociedad no puede pensar en la eliminación total del sufrimiento y si no lo consigue proponer salir del escenario de la vida. Por el contrario ha de acompañar, paliar y ayudar a vivir ese sufrimiento. No se entiende la propuesta de una ley para poner en manos de otros, especialmente de los médicos, el poder de quitar la vida a los enfermos. El sí a la dignidad de la persona, más aún en sus momentos de mayor indefensión y fragilidad, nos obliga a oponernos a esta ley que en nombre de una presunta muerte digna niega en su raíz la dignidad de toda vida humana. Porque lo propio de la medicina es curar, aliviar, consolar y sobre todo al final de la vida. La medicina paliativa se propone humanizar el proceso de la muerte y acompañar hasta el final. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables. Abogamos pues por una adecuada legislación de los cuidados paliativos que responda a las necesidades actuales que no están plenamente atendidas. La fragilidad que estamos experimentando durante este tiempo constituye una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la vida, el cuidado fraterno y el sentido del sufrimiento y de la muerte. La Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida, ofreció en noviembre pasado un importante documento en su sencillez, titulado Sembradores de Esperanza, a acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, de la vida humana. Allí se dialoga con los argumentos de quienes defienden la eutanasia y el suicidio asistido y se ofrece la inconsistencia de los mismos. Invitamos a poder reflexionar este documento tanto a la comunidad cristiana como a cualquier persona que ante el proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso quiera reflexionar sobre este asunto. Nos encontramos además en un momento de pandemia en el que seguimos padeciendo la realidad de la muerte y sobre todo hemos sido impactados por lo que ha significado la muerte de tantas personas que han muerto solas, las personas mayores y todo esto nos interpela. Hemos elogiado desde ahí a la profesión médica que desde el juramento hipocrático hasta hoy se compromete en el cuidado y defensa de la vida humana. Por ello la sociedad española ha aplaudido su dedicación y ha pedido un apoyo mayor a nuestro sistema de salud para intensificar los cuidados y no dejar a nadie atrás. Gracias. 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 Gracias.